...un hombre más que el rival, se les complica la norma. Lamentablemente el primer ítem, y el más importante, ahora, Boca con 10, hizo un segundo tiempo que dio pena. Ahí estamos viendo, perdón, las imágenes de Rojo. Vamos a empezar con la primera infracción que es... Perdón, ya estamos en el minuto 35. Sí, Pablo, ¿qué querés decirnos? Los tres mejores planteles del fútbol argentino tienen el mismo inconveniente y los tres no saben resolver cuando enfrentan a este tipo de equipos. ¿Se les meten atrás? Cuando hay un equipo que se le mete atrás, que le hace el partido sucio, que le hace el partido incómodo, los tres equipos, o sea, River, Racing y Boca tienen el mismo problema de los tres, de funcionamiento. No saben cómo contrarrestar este tipo de partidos. ¿Racing contra quién lo deciden? Porque Racing se siente mucho más cómodo cuando le salen a proponer, cuando le salen a jugar. Por eso, cuando tienen... No va primero Racing, tiene 10 puntos. Yo dije que les cuesta, obviamente que a Racing les cuesta menos, a Boca y a River les cuesta más, cuando se encuentran con rivales como Patense, como Unión, como... Mientras tanto nos estamos viendo cómo ayudaron a llegar a Boca. Como Sarmiento. Podés seguir. Mientras tanto estamos viendo cómo ayudaron a llegar a Boca a los arbitrajes. Por el agarrón. El agarrón. El agarrón es penal de Barco, pero muy difícil que el agarrón ni que más, pero siempre. La primera es amarilla y cuando... Para, para, es penal y roja a rojo. Porque en segunda amarilla... No, en segunda amarilla no, no. Un full en disputa de la peta muchas veces no es amarilla. Y cuando un equipo más de una vez, te lo digo por pensamiento propio y por lo que uno vivió tantos años, cuando un equipo más de una vez te dejan con 10 hombres, un jugador de una manera inocente, el entrenador está que vuela. El entrenador está que vuela, enojado con el jugador. El entrenador está que vuela, con un fastidio y con todo. ¿Es un líder como rojo? No, ¿qué tiene que ver? Que sea un líder, adentro son todos igual. Peor todavía, porque es un líder y tiene la experiencia. La primera amarilla, a los cuatro minutos... Bueno, eso en Boca no puede pasar, ¿eh? ¿Qué no puede pasar? Con la camiseta de Boca, frente a Platense, a los cuatro minutos no te pueden amonestar. Así, así le está faltando el respeto a la cinta de Capitán de Boca. Así pongan la primera, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Le está faltando el respeto a la cinta de Capitán de Boca. Ahí va, Omar, esa es la primera amarilla. Recontra amarilla. No es para amarilla. Los entrenadores cuando te dejan con un hombre menos... A los cuatro minutos, a los cuatro minutos con la camiseta de Boca, no te pueden amonestar. La primera va de yapa. Yo lo escuché toda la vida a gente de River. Incluso, es una anécdota esa que dice que el gran Bostaza le decía al árbitro, dejame pegar la primera. Y sí, el fútbol es siempre el mismo. 11 contra 8. Cambió. Bueno, pero si ustedes marcan así, con esa vemencia, la patada de rojo, también tienen que marcar la del 8 de Platense. La de Juárez, a X. Lo sacó de la cancha, es tremenda. Le puede romper la bolita. Y ni siquiera amarilla sacó. Entonces, que la barra sea para el otro lado. Sí, sí. Claro que sea. Primero, roja a rojo. Yo te estoy recogando. Y penal. Y penal. Roja no, penal. Ah, no. No, no, en segunda amarilla. ¿Por qué? Segunda amarilla. ¿Por qué segunda amarilla? Segunda amarilla. ¿Pero por qué segunda amarilla? Segunda amarilla. No, no. Agarrona es amarilla, no. En ese momento tenía que estar con 10 jugadores y un penal en contra. Sí, sí, eso sí. Permite, pudo haber sido acullado. Después es penal. Después es penal. También en roja Merentiel. Roja Merentiel, una patada, caliente. Sí, sí, sí. Minuto 90. Minuto 90. Lo que quieras. Bueno, un peor para Tigre contra River. Minuto 90. ¿Tenés razón? Sí, no. Perdón. Para, para. Hablamos 10 minutos de River-Tigre. Y vos nos dijiste. Me dejan para no interrumpir. Mientras estamos viendo cómo lo favorecieron a River. Lucas. Cuando hablamos de Boca, sí dijiste. Miren, mientras vemos cómo lo favorecieron a Boca. Aceptá dignamente que esta vez los ayudaron. Fue bien expulsado. Esta vez los ayudaron. Otra vez lo perjudican. Esta vez los ayudaron. ¿Querés hablar del arbitraje? ¿Querés hablar del arbitraje? Penal de rojo. El VAR debió llamar. Penal de rojo. Penal de rojo. Para mí no era roja. Porque era en disputa la pelota. Pero bueno. Penal. Después de eso, ¿qué más pasó? Roja para Juárez, que no fue ni amonestado. Esa es disminable. Bueno, hay otro jugador de Platense que le va con la plancha a Zenón. Ni Fulco. Ni Fulco va a decir que no. Vamos más a rojo. Por eso, yo lo que pregunto es lo siguiente. ¿Se puede a los tres minutos y medio de partido la pelota contra un lateral sin peligro de nada tirarse como se tiró rojo? No. Yo creo que lo que hay que analizar es eso. ¿No tiene más ganas de jugar rojo? ¿Vos lo que le decías? ¿Cómo? ¿Vara para qué? ¿Qué? Estamos diciendo cualquier cosa. ¿Cómo no va a tener ganas? ¿No va a tener ganas de jugar? ¿Vos te pareces que es un poco exagerado? Hoy lo que decía Hugo Balazona, que es un bombazo que yo lo presenté en algún momento y no lo tenemos, se los cuento yo, es decía que está mal con el entrenador. Bueno, ahí está. Que no se habla hace una semana, dijo Hugo. Que está mal con el entrenador y que eso lo trasladó a la cancha. Que entró con esa vehemencia. Nacho, Nacho. Si Rojo se salvó que lo expulsaron, si Rojo jugaba con Vélez, por eso. Pero fíjense eso, muchachos. Si Rojo no estaba expulsado, el próximo partido de Boca con Vélez es... No, pero ahí por más que esté... Si hace esto porque está mal con el entrenador, me parece que a quien perjudica a sus compañeros. Quizá podemos estar en presencia de que un jugador, más allá de toda la trayectoria que tiene, poco inteligente. ¿Puedo agregarte algo? Porque está nervioso. Cuatro expulsiones en 90 partidos, Nacho. Es mucho. Nacho, cuatro expulsiones en 90 partidos. Para un marcador central no está. Para dos con River y uno sin final de Copa. Es mucho. Dos con River y uno sin final de Copa. Es mucho. Perdón, perdón. Marcelo Guerrero, el colega Marcelo Guerrero, hizo una lista de los jugadores, los centrales de Boca, más expulsados en la historia. Traverso, siete expulsiones con 205 partidos. Simón, siete con 218 partidos. Ruggeri, seis con 147. Bermúdez, seis con 165. Roger, por ejemplo, cinco con 302. Mouso, cinco. Otro fútbol, ¿no? Cinco con 426 partidos. Rojo, cuatro con 85. Con la mitad de partidos. Sí, con la cantidad de partidos. Que Ruggeri y que Simón, menos de la mitad, ya tiene cuatro. Yo quiero decir esto. En esto que marcó Nacho, si está peleado, no se habla, o distanciado con el técnico, al que perjudica es al equipo. Y si no estuviese con el técnico como está, igual perjudica al equipo. Sí, obvio. Porque no es una jugada que ameritaba una entrada fuerte. Es un error irresponsable. Es un error irresponsable. Es un error irresponsable. Entre lesiones, expulsiones juega cada... Es un error. Un partido por mes juega. El primer perjudicado es él. Eso es lo que llevó a muchos hinchas de Boca a que sea visto esta situación de ayer como un antes y un después en la relación con Rojo. Por supuesto que no. El hincha que lo venía queriendo, 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 no es que a partir de ayer lo odia. Pero el hincha que lo miraba de reojo, lo de ayer no es por la expulsión. Sí, fue fuerte a Boca. Sí. Si no es una expulsión, es una lesión. Si no es una lesión, es que no está para este partido, que no está para el otro. Se van acumulando situaciones que llevaron a Boca incluso, he escuchado hoy, a casi tomar la decisión de tener un central que le compita a Rojo. Incluso la gente de Boca empezó a hablar de indisciplina. A mí lo chiflan a Boca. Cuando Rojo siempre fue como la figura. A mí me hace ruido pensar que, obviamente puede ser que esté en un mal momento con el técnico, pero se los ha visto muy amigados. Hablaron ayer, en el medio partido hablaron. Sí, y cuando Rojo no estaba jugando, que estaba en el banco, hablaba con Martínez, se abrazaba, fentejaban los goles juntos. Parecen tener una muy buena relación. Yo coincido, en el partido de la Copa, cuando en un momento se abrazaron, muy afectuos, hubo sonrisas. Yo no creo, o sea, Hugo tiene esa información y yo no voy a dudar. Lo de problemas de Boca, adentro de la cancha se ven cosas y para adentro del vestuario se ven otras. Lo que pasa es que Rojo, entre las expulsiones y las lesiones, hoy tampoco le permiten estar en un nivel ni físico ni futbolista. Omar, Omar, Boca elige malos líderes, porque un líder, a ver, Paul Fernández, partido con Nacional Potosí, se hace expulsar por una jugada tonta en la mitad de la cancha, no puede jugar al repechaje. Lema, el caudillo que lleva Boca, te pierde un torneo. Rojo, lo que vemos. Benedetto, lo que todos sabemos. Boca elige malos líderes. Si les gustó el video, suscríbanse para más información y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.